Música En pleno pulmón del barrio Joaquín Aguaras que nos encontramos ahora mismo. Un barrio que pertenece al distrito Beideu y que lleva 40 años de vida. Hoy lo vamos a conocer en Vayamos por Barrios. El barrio es un barrio dinámico, un barrio activo como estamos diciendo y un barrio con ilusión. La ilusión no me lo dergunte, ¿no? ¿No lo tienes preparado otra ilusión para nosotros? Llevo aquí unas cartas que es un tipo de fantasía. ¿Cómo es trabajar en este barrio? Yo llevo casi 20 años aquí trabajando y siempre con la misma ilusión. Es usted el manita del barrio, ¿no? Pues sí, del barrio Joaquín Aguaras somos los manitas en el tema de informática. ¡Arriba! Un barrio muy activo con mujeres emprendedoras. Lo que me levanta es esto, mi negocio y mis alumnas, que gracias a ellas pues también estamos aquí. Un barrio que cuenta con comercios como este. Los de toda la vida, los santos, llevan nada más y nada menos que 40 años aquí en Joaquín Aguaras. Nosotros siempre lo hemos dicho, lo mejor que tenemos, lo mejor que hay en las tiendas nuestras son nuestros clientes, que son excepcionales. Un barrio muy moderno que incluye recetas de toda la vida. Porque aquí me dice la gente, ¿cómo preparar las cosas? Con mucho cariño y mucho amor. Compuesto por varias urbanizaciones primigenias, el barrio de Joaquín Aguaras fue creciendo al amparo de la zona norte de Granada. Hacia el año 1980 comenzaron las edificaciones de las urbanizaciones Las Sierras, Horizonte y Puerta Granada. Por entonces la visita del Papa Juan Pablo II sirvió para dar a conocer esta zona de Granada, donde se instaló el altar desde el que dirigió la celebración religiosa. Aquella esplanada, unos años después, hacia el año 1991, quedó urbanizada y su entorno se fue adaptando al crecimiento de viviendas. Barrio moderno, por tanto, el que hoy visitamos, con un comercio de barrio muy especializado, que convive con grandes superficies que favorecen al vecindario. Está situado en la zona oeste del distrito, limitando al norte y al oeste con el barrio de Almanjallar, al este con el de La Paz, al sur con el barrio de San Francisco Javier y al suroeste con el de La Cruz. El barrio debe su nombre a la eminente profesora universitaria Joaquín Aguaras, a la que el consistorio dedicó una de las principales vías del barrio y del que tomaría su nombre genérico poco después. Está considerada como una de las mujeres más influyentes del siglo XX y en el bulevar de su avenida se levanta el busto que la recuerda para siempre en nuestra ciudad y en su barrio. En el barrio se han asentado importantes instituciones como el Edificio Administrativo Múltiple de la Junta de Andalucía o la Administración de Hacienda y el Centro de Correos. La Escuela Municipal de Flamenco de Granada o el Centro de Día para Mayores son también algunos de los espacios públicos que han sido creados para mejorar la calidad de vida del vecindario, además de la pista polideportiva. Conozcamos, pues, un poquito más del barrio Joaquín Aguaras. Con Cristóbal, que nos encontramos, él es el presidente de la Asociación Vecinal Joaquín Aguaras. Lleva dos años, aunque muy activo siempre, ¿verdad?, dentro de esta asociación. Bueno, igual que el anterior presidente, cualquier persona que se hace responsable de una asociación de vecinos es activa. Nosotros lo que intentamos de alguna manera también es darle un poquillo más de ritmo. Y sí, es verdad, llevamos dos años y ahora estamos preparando para los siguientes otros cuatro años, que es lo que corresponde. Estamos paseando, vemos camino al busto que tenéis dentro de este bulevar de Joaquín Aguaras, pero vamos a aprovechar mientras para hacer alguna que otra reivindicación. Una de ellas me decía que era el tema de la implantación, que parece ser que por fin se va a poner en marcha, ¿no?, de una iglesia en este celular. Nosotros no es que estemos haciendo una reivindicación en cuanto a la iglesia, porque ya la parroquia que tenemos aquí en el Espíritu Santo se está encargando de ello. Ya todos los planos, según nos cuentan, están preparados y listos para empezar la obra. No sabemos exactamente cuándo empezará, pero parece ser que va a ser pronto. Con lo cual, tendremos una iglesia aquí que le dará mucha más vida al barrio, porque aparte de la misa y todo lo que conlleva la parroquia, hacen mucha ayuda, tienen varias ONG y funcionan bastante bien. Eso es lo que le va a dar mucha vida a esta zona, al igual que también la propicia de la zona comercial. Más de 120 comercios, pymes que tenéis aquí. Uno de los que da vida al barrio, como siempre digo, son sus comercios. Los vecinos damos vida a los comercios, pero los comercios dan vida al barrio, con lo cual tiene que haber una comunicación entre todos y estar más o menos en contacto. El pequeño comercio en el barrio hace que el barrio, de alguna forma, gane plusvalía. Pero el barrio en sí empezó a funcionar y al principio de los 80 se iniciaron con las organizaciones La Sierra, Puerta del Sol. Fueron las primeras organizaciones que se hicieron aquí en el barrio. A partir de las primeras de los 90 fue cuando se le pegó el gran empujón a la zona y a medida que el barrio crecía también las necesidades. Entonces, a partir de ahí, la asociación de vecinos fue cuando un grupo de vecinos de la época prepararon y estuvieron peleando hasta conseguir que la asociación fuera reconocida como tal por el ayuntamiento y esto lo hicieron en el año 1998. El barrio, fundamentalmente, en el 2008, la zona norte del barrio y la zona sur, Beiro que llaman, se juntó y formó el barrio Joaquina Guara. Cristóbal, en el año 82, me decías antes que estuvo aquí Juan Pablo II, ¿no? Sí, una de las fechas más o menos conmemorativas en Granada, no solo ya nuestro barrio, pero coincidió por las circunstancias que este barrio en esa época donde estamos ahora mismo era un solar que llegaba hasta el ferial. ¿Esto era un solar entonces? Totalmente. Eso era, bueno, no había nada. Bueno, había olivos, tal cual, pero no había nada construido. Y entonces, en aquella época se estaba urbanizando la zona más o menos, fue cuando vino Juan Pablo II, en su recorrido por España, vino a Sevilla, llevó a Granada, dio su misa y la hizo aquí, en esta zona. Concretamente, por eso, la antigua carretera de Madrid, hoy se llama Juan Pablo II. Tenemos dos edificios también que tienen el nombre de Juan Pablo II, precisamente conmemorando la fecha en que estuvo aquí el Papa. Concretamente, ahora mismo estamos en lo que es el centro del barrio y yo creo que, de alguna manera, es el pulmón. Es la avenida Joaquín Aguara, que da nombre al barrio y también da nombre a una avenida que esta avenida tiene un kilómetro 600 metros aproximadamente. Es también lo típico de aquello de la ruta del colesterol, porque es una realidad. Aquí vienen a hacer ejercicios vecinos del barrio, pero también de otras zonas limítrofes. Y lo cierto es que es una zona que nos gustaría, de alguna manera, potenciar, porque nosotros, las fiestas y tal, procuramos que, y se están haciendo aquí, en el centro del barrio, para que todos los vecinos tengan la posibilidad de acceder a él sin problemas. Y esto es una zona cómoda para llegar y que está bien comunicada. Un barrio cómodo, un barrio bien comunicado, yo lo veo muy moderno y muy tranquilo, ¿no? Muy, muy tranquilo. Muy tranquilo porque, en general, las personas, las familias que vivimos aquí son gente trabajadora, pero hay muchísimos funcionariados, tenemos, concretamente, el edificio de la Junta de Andalucía, el edificio administrativo de la Junta de Andalucía. Una primera parte, que son más de mil personas las que están trabajando ahí, ahora está preparado que ya se va a inaugurar una segunda parte, que va a venir 600 personas más. Esas 1.600 personas más, las que vendrían a gestionar su papeleo, da vida al barrio por sí solo. El barrio es un barrio dinámico, un barrio activo, como estamos diciendo, y un barrio con ilusión. Bueno, ya hemos llegado a la plaza, conmemora al barrio, a Joaquina Eguara, una plaza que me decías tú que a la que habría que hacerle algún que otro arreglito, ¿no?, o consideras. Bueno, esta zona en concreto que estamos es un sitio emblemático para nosotros, para el barrio, y yo creo que para Granada, porque es el busto de Joaquina Eguara que da nombre al barrio y da nombre a la avenida, ¿no? Entonces nosotros propusimos que diera un poco más de luz, unos focos, como hay en muchos sitios en el suelo, le da un poquito de realce. Pues con Manolo Collado que nos encontramos, uno de los vecinos más relevantes del barrio, y me decía el presidente, porque ya no solo usted ha sido peluquero, sino que encima se ha dedicado al tema de la magia, de la ilusión, ¿no, Manolo? Efectivamente. Yo pienso que las ilusiones van siempre con uno, nunca se olvidan, ¿no? O sea, te estás muriendo y tienes la ilusión de no morirte. O sea, imagínate, si hay ilusión, más todavía, ¿no? Me decías eso, que llevas aquí en el barrio, pues desde los años 70, más o menos, desde los inicios. Sí, 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 yo fui de los fundadores del barrio, ¿no? Solamente estaba hecho los bloques, teatro ahí arriba. Desde jovencito empiezas con el tema de la peluquería. Sí, antes no había otras cosas, ¿no? Sí, es verdad. Y ahí ya empiezas a conocer el mundo de la ilusión, te apasiona tanto, que lo llevas de manera totalmente paralela al negocio de la... Pues la verdad es que sí, ¿no? Prueba está que yo me fui de aquí a Barcelona precisamente a ser artista. Allí hice mucho... Bueno, estuve trabajando en muchas salas de fiestas, hice televisión, un par de actuaciones con Franjo y Gustavo Reyes, aquellos famosos, los años 60, y bueno, fue una experiencia muy bonita. Manolo, empiezas a vivir aquí, estás casado con tu esposa, ¿cómo se llama tu mujer? Matilde. Bueno, ¿y tus niños siguen, o tus niñas siguen viviendo aquí en esa zona o en la definición? Sí, claro, sí. Uno aquí abajo y otro aquí arriba, en la calle, hasta que mira por aquí, ¿no? Ajá. Están casados con dos niños, también son de los antiguos. Sí, bueno, eso está bien. Has venido a enseñarnos un poquito una ilusión, ¿no? A darnos un poquito de ilusión. El hombre, la ilusión, no me da el garganta. Como bien dije antes, la persona se está muriendo y tiene la ilusión de no morirse. Y entonces nosotros, los ilusionistas, creamos ilusiones para divertir y entretener a la gente. Llevo aquí unas cartas, que es un tipo de fantasía. No sé si... Sí, es cierto. No sé, la que cosa me gusta. Oye, ¿estas ilusiones se las muestras tú a los vecinos? No, 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 ¿por qué no? Estoy muy ocupado. ¿A qué dedicas el tiempo ahora? Bueno, pues yo tengo un terrenillo, me dedico al campo. No soy profesional del campo, ¿no? Es más bien afición. Y aparte de esto, la peluquería. Tengo una serie de personas que quieren que siga pelándolo. Precisamente ahora tengo citado a uno, que es un catedrático de farmacia. ¿Cómo eran los cortes antes de pelo? ¿Cómo se hacían a navaja, con tijeras? Bueno, los cortes de la navaja empezaron a partir de los 60. Antes era casi toda tijera. Será la primera peluquería del barco, o la segunda, ¿no? Antonio López, copropietario de Los Santos, me decía usted que es un negocio que lleva... Que es un negocio familiar. ¿40 años nada más y nada menos? Llevamos 40 años aquí establecidos en el distrito, aquí en la zona norte. Teníamos otro establecimiento un poco más arriba, en Vistorugo. Se cerró el año pasado ya porque, bueno, partamos también ya mucha gente. De la familia éramos ocho, la mayoría ya están jubilados. Ya quedamos prácticamente mi señor y yo. Bueno, y su hijo, que también lo veo que está trabajando aquí, ¿no? Luego tenemos algunos también, ya viene la segunda generación. Vamos a conocer un poquito lo que podemos ver en Los Santos. Pues hay moda de todo, ¿no? De mujer, de caballero. Tenemos señor y caballero. Tenemos esta parte que está dedicada a señora y esta parte de aquí que es caballero. Y en señora, pues bueno, ahora mismo ya, como os dais cuenta, acabamos de cambiar la temporada. Todavía estamos a medias porque todavía tiene que entrar mucho artículo. Y la clientela es la de toda la vida, veo yo que hay gente que viene ese. Allí hay una señora que está diciendo que es clienta de 40 años, exactamente. O sea, tuvimos la suerte de este barrio. La gente es, bueno, es gente trabajadora. Nosotros es que del barrio no podemos hablar. Todo lo que hablamos tiene que ser bien porque son los que nos han dado de vivir, ya te digo, a toda la familia aquí durante 40 años. Bueno, ¿cómo era antes el barrio y cómo es ahora? ¿Cómo era el cliente de antes y cómo es el cliente de ahora? Quizás sería la pregunta. Antes si mirábamos por la peseta, por el euro, ahora no. Como ve, antes era, venían las familias enteras. Es que hace 40 años venía el padre, la madre, los niños, porque teníamos también niños. Y se vestía toda la familia. Y nosotros damos crédito también, que es una de las cosas, o sea, sí. También ayuda mucho a... O sea, que por eso conocemos prácticamente a todo el barrio. Hemos dado crédito desde el primer día. Y bueno, nos ha ido muy bien a nosotros y, por supuesto, me imagino que a los clientes también. Claro, me imagino que más de uno habrá podido vestirse con prendas muy selectas gracias a vosotros. Hombre, claro, le tienes la facilidad de que puedes llevarte el bueno. Y pagándolo poco a poco, pues mucha gente lo hace así. ¿El caballero de ahora ha cambiado mucho o...? Cambia más la mujer. Más la mujer, ¿no? El señor ha cambiado más la moda. Los hombres somos más clásicos. Los trajes, ¿cómo se llevan? Como de caballero, me refiero, ¿con pitillitos? Ha cambiado mucho el traje, ha cambiado mucho. De pitillo ahora mismo es lo que más va, ¿no? Americanas tenéis también, ¿no? Americanas mucho. Chalequitos. O sea, hubo unos años que les vendía mucho el traje, ahora parece que va mucho la americana. Luego lo demás, pues, lo de siempre. El vaquero, los chinos, los polos. Por lo menos aquí otros 40 años más, ¿no? Bueno, ya la segunda generación. Yo otro que se jubila ya en el verano. Pues nada, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Y nada, que siga su hijo y la segunda generación en marcha con los santos. Pues Ángel, que aquí estamos porque me han dicho que es usted el manita del barrio, ¿no? De Joaquín Aguara. Hombre, sí, del barrio Joaquín Aguara somos los manitas en el tema de informática. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Pues llevamos casi 20 años con informática. Y haciendo absolutamente de todo. Hacemos todo, reparamos ordenadores, vendemos también. También hacemos, ahora hemos metido el tema de electrónica también. ¿Cómo es trabajar en este barrio? Es muy agradable porque lo que estamos diciendo es un barrio. Entonces es muy agradable que te llegue la gente del barrio, saluda, hablas con ellos. Muchas veces pues les preguntas sobre su vida, sobre sus cosas. Es una cosa, es un trato, no es como unos grandes supermercados ni grandes almacenes. Es un trato muy personal. Lo que sí me han dicho que he hecho más hora que un reloj, ¿no? Sí. Hay veces que a las 11 de la noche salgo por la puerta, aunque estén las personas cerradas, salgo por la puerta. Y por la mañana a las 9 o por ahí ya estamos funcionando. ¿Y qué es lo que suelen atraerle más para que arregle? Pues me suelen traer sobre todo portátiles, lo que son portátiles, ordenadores de mesa ya menos. Móviles también traen algunas reparadas. Una clienta que salía hace un momento una tablet. Y ahora estamos metiendo mucho el tema de televisiones y aparatos electrónicos. Bueno, Ángel, también me han comentado que sirve de guía, de instructor de los Boy Scout de la zona. Sí, sí. Bueno, hay un grupo Scout en Pulianas, que es el grupo Scout y Lípula 670, en el cual estoy, vamos, soy Scout también, junto con mi mujer. Y les ayudamos, vamos con ellos. Por ejemplo, ahora en Semana Santa perdemos nuestros cuatro días de vacaciones a ayudarles en el tema de cocina, a ayudar a los niños y todo eso. Nada, eres el ángel del barrio. Tampoco es para tanto. Se intenta, siempre intentamos ayudar al barrio, a la gente de aquí y sobre todo, ya digo, sobre todo a la gente de aquí. Y en la Escuela de Baile de Mónica Morales que nos encontramos, no hemos venido aquí porque es una chica del barrio, del barrio de Joaquín Aguara, es emprendedora, además que ha estudiado con profundidad, ¿no? Exactamente. Y que decides montar ese negocio, ¿cómo se te ocurre realmente? Un poco locura, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que nos hemos tirado un poquito ahí para adelante, pero tenía muchas ganas de hacerlo, ya que he estudiado toda mi vida flamenco y danza española, sacándome las carreras en el Conservatorio de Danza Reina Sofía. Entonces, pues bueno, al final después de mirar varios sitios sí que tenía claro que iba a ser en mi barrio, donde yo me he criado, donde toda la vecindad me conoce. El barrio ha crecido un montón y estamos muy contentos, la verdad. Aquí hemos hecho con una pequeña familia, todas las alumnas. El barrio se vuelca mucho con nosotras y muy contenta de estar en mi casa, claro. Cuando más funciona es por las tardes. Tengo algunos grupos por la mañana, pero por las tardes sí que estamos a tope de 5 a 9 y ahí es donde tengo desde niñas pequeñitas de 3 años hasta adultos. Estamos viendo ahora que están haciendo, pues trabajando con los mantones, taconeo, calentando. Sí, calentando un poquito, un poquito también nerviosa porque estamos preparando, pues bailes y algunas cositas para el festival de fin de curso, que lo tengo el 7 de junio, en el Teatro Maestro Alonso de Beiron. Y bueno, y están pues un poquito ensayando y practicando algunas cosillas que se le dan con más dificultad, pero muy aplicadas, muy contentas con el baile y yo también con ellas, por supuesto. Un barrio muy activo con muchas iniciativas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que le faltaba también un poco, pues eso, una escuela, sobre todo en esta zona, ya que está la escuela municipal en el otro extremo de Joaquín Aguara, pues en esta zona, cerca, más cerca del campo, más cerca del Dani y toda esta parte, pues sí que es verdad que hacía falta una escuelita así para darle todavía más vida al barrio. Ya que tenemos varios comercios y ha crecido bastante en muchos años, pues bueno, pues ya tenemos también una escuelita aquí para aprender y para disfrutar. Aquí lo que gusta más es el flamenco, normalmente es lo que más gusta. Las sevillanas, pues como todo, cuando se va aproximando la fecha de corpus, de cruces, pues la gente parece que le pica ya más la rumbilla y la sevillana, pero el flamenco sí que tira bastante. Y luego, pues las niñas chiquitinas, pues sí que las preparo también de danza clásica y de danza española, por si en un futuro, pues quisieran hacer lo que yo, entrar a un conservatorio y sacarse una carrera. ¡Arriba! Pues nada, Pilar. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos has puesto? ¡Qué rico! Pues estoy poniendo unos huevos rotos, con su patatilla a lo pobre, su huevecillo y un poquito de jamón, unos carameles plancha, que están muy ricos, muy técnicos. Y es uno de los platos de la bolería, ¿no? Sí, aquí la gente lo demanda mucho, esto no nos puede faltar en un día de la semana. Eso es un secreto. ¡Ah, qué rico! Muy rico, una carne muy blanda a la plancha, una salsa que es de la casa y aquí también es muy demandado. Y luego tenéis tratos más elaborados, me decías, como esa asadura. Tenemos una asadura que es muy buena, receta de la abuela. Al ajillo, pero lleva su vinagre, lleva su pan, lleva ñora, es un poco más trabajada, es más elaborada, vaya. ¿Cuáles son las zapas, lo más demandado, lo casero o lo rápido? La gente joven quiere la hamburguesa, el pepito, pero la gente más mayor le gusta más la elaborada, las costillas, las migas, el arroz. Estamos hablando de la bolería Café Bar, un sitio que no cerráis desde por la mañana hasta por la mañana. Estamos abiertos desde martes a domingos, nos cerramos prácticamente, nada más que el descanso de por la tarde, de 5 a 7 y media. Se abre a las 8 de la mañana para los cafés y eso. Por la mañana se dan unos buenos cafés porque tenemos unas tostadas también muy elaboradas, porque las ponemos con aguacate, queso fresco, salmón. Aquí el cliente es el que manda. Lo que sí veo es que aquí está trabajando todo el mundo, desde la madre. Aquí es familiar, es familiar, es muy familiar. Y ahí viene esa asadura de la abuela, ¿no? Esa es la asadura de la abuela, sí. Ay, adelántanos un poquito, bueno, lo que pueda. Pues es asadura blanda y asadura más dura, la que es la negra. Que aquí mucha gente, ay, yo quiero asadura negra. Yo le digo, esta es la mezcla. Que cada uno se coma la que quiera. Que aquí me dice la gente, ¿cómo preparar las cosas? Con mucho cariño y mucho amor. Pues Pilar, vamos a probarlo, pero antes vamos a brindar. Por el barrio Joaquín Aguara, por la asociación vecinal, por los comercios como los vuestros, ese café, bar, la bulería, por esas pymes y por la buena gente que ve. Que tenemos aquí con T7, sí, es verdad. Pues nada. Con muchas gracias, ¿eh? Gracias.